Muchísimas gracias, muy buenas noches. Nos encontramos desde el restaurante Lolita en el downtown de Miami, donde Julio Iglesias Jr. nos cuenta cuál es su secreto para mantenerse más joven y además conservar su salud. Adelante. Tú has tenido una carrera llena de éxitos y de verdad que siempre te extrañamos, pero ahora vienes renovado y vienes a darnos un secreto de vida. A mí me encanta que tú llegas en el día de hoy a compartir con todos de qué manera pueden mejorar su calidad de vida, que es tan importante, porque no es solamente vernos bien físicamente, sino estar bien internamente. Exactamente, eso es lo más importante, estar bien internamente, obviamente, estar bien también mentalmente. Pero es importante que yo llevo muchísimos años tomando 4 o 5 vitaminas que son vitales para mí, para mi vida, para el día a día mío. Y justamente Alex y yo nos juntamos y hablamos sobre estos 4 o 5 productos que son importantísimos en mi vida. Que son resveratrol, colágeno, magnesio, vitamina C, vitamina D. Y entre Alex y yo hemos hecho una fórmula especial donde lleva todos estos productos en un sobre o en una bebida que yo puedo viajar el mundo entero sin tener que viajar con todos estos frascos que me ocupaban mitad de la maleta. Entonces, hasta el día de hoy, después de dos años y medio, hemos tenido la oportunidad y la gran suerte de poder presentar nuestro producto que es J-Gen. ¿Tu papi toma estas vitaminas porque también se ve espectacular, Julio Iglesias? Mi padre ha empezado a tomar estas vitaminas hace 10 días. Hace 10 días porque me lo preguntó. Me he enterado que estás tomando unas vitaminas, que has hecho una fórmula que se llama J-Gen. Y se lo expliqué, le dije a lo que es el producto, que lo estaba haciendo con mi amigo y que es un producto súper interesante. Y mi padre ha empezado a tomarlas, obviamente. Y seguro que se va a sentir muchísimo mejor dentro de nada. ¿Cuál ha sido ese consejo que más tú aprecias, el que más llevas en tu corazón, que te ha dado tu padre en la vida? Mi padre, mi padre me ha dado 150.000 consejos. ¿Dónde podría decir uno? Fíjate, yo crecí, aquí me puedo enrollar mucho tiempo, ¿eh? Yo crecí en una familia especial en el sentido de que mi padre siempre estaba viajando, siempre viajaba el mundo entero. He ido a muchos shows con él, he visto mucho. El consejo mejor que me ha dado mi padre es poder viajar con él, el poder observar, el poder ver cómo se maneja él con la gente. Eso es el mejor consejo. No me tenía que decir nada. Solo con yo poder observar y aprender viéndole a él, eso es lo mejor que me ha dado a mí. Pues nada, te deseamos muchísimos éxitos más en tu carrera profesional y personal. Muchísimas gracias. Y miles de bendiciones para ti. Gracias a ti, guapa.